Líderes es presentado por Banco GNV. Creemos en Paraguay. Aquí pago, pagas donde estás. Señores, buenas noches. Bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el líder invitado es un empresario del sector farmacéutico. Me estoy refiriendo al señor Oscar Vicente Escabone, empresario recientemente mencionado por la prestigiosa revista norteamericana Time como el empresario paraguayo que está invirtiendo en la isla de Malta en una fábrica de producción de productos farmacéuticos con vistas al mercado de la Unión Europea. Con él vamos a hablar sobre este logro y sobre otros temas vinculados al sector empresarial local luego de la presentación del programa aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Ya estamos en compañía del doctor Oscar Vicente Escabone. Oscar, buenas noches. Buenas noches, Federico. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en Líderes. Muchas gracias, una gran distinción. Comenzamos a correr el tiempo y comenzamos a conversar. Oscar, permíteme que empiece preguntándote acerca de esto que ha sido noticia, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional. Nada más y nada menos que la prestigiosa revista Time hizo un artículo con respecto a las inversiones que estás realizando en la Unión Europea, más específicamente en Malta. Comentanos por qué invertir en Malta. Claro, bueno, primero porque, y por sobre todas las cosas, porque los socios que componen la sociedad en la que estamos nos aportan, aparte de ser socios iguales en las inversiones financieras y en el costo de desarrollo del producto, nos ponen el mercado de los países del Golfo en el Medio Oriente, que como ustedes saben, son países que tienen mercados muy dirigidos, ¿verdad? Son unas cuantas familias vinculadas con la familia real de esos países, los que, digamos, no tienen parlamento, no hay votaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tienen esa posibilidad de tener un acceso mejor a los mercados de esos países, lo que hizo que esta idea fuese viable. Correcto. La idea nace básicamente por la ubicación estratégica de Malta, que está en el medio entre Europa y esos países. Es una isla. Es una isla con una muy buena estructura logística, tiene muy buena infraestructura portuaria y marítima y muy buena infraestructura aérea también, muy buena frecuencia. Entonces, está en una ubicación estratégica. Correcto. Forma parte de la Unión Europea. Forma parte de la Unión Europea. Ocar Vicente, entonces, estás asociado con un conglomerado, con un grupo empresarial árabe. Sí. Para esa empresa. Exacto. Esa empresa es una inversión en una planta de productos farmacéuticos que va a producir qué. Va a producir solamente soluciones oftálmicas o colirios, como se lo conoce. Ok. Colirios. Solamente esa forma farmacéutica, porque eso es lo que dieron los estudios de mercado. Hay un mercado muy interesante en esos países, a raíz de las alergias, el clima, el polvo. Entonces, además, es un nicho que no está cubierto por una gran cantidad de productores y de marcas. La parte de oftalmología en el mundo no hay muchos jugadores y pensamos que es un sector de los productos farmacéuticos donde podemos competir con buenas posibilidades. Correcto. ¿Y cuál fue la inversión, Oscar? Bueno, va a estar en el orden de entre 15 y 17 millones de euros. Correcto. Ya funcionante, con servicios, certificaciones, etc. Correcto. ¿Y esa planta va a estar habilitada para qué fecha? Y eso está previsto en el último trimestre del 2021. Que esté operativa la planta. Que esté operativa. En verdad, en el último trimestre del 2021 vienen las autoridades europeas para certificar la planta y a partir de ahí queda operativa para producir. Correcto. ¿Y cómo se mide la capacidad de producción de esa fábrica? ¿En unidades? Se mide, sí, se mide en unidades una forma de verla. Ok. Nosotros tenemos un proyecto, un estudio, por supuesto, para la que la planta fue adecuada. Ok. Así que, entonces, generalmente, la mejor forma de medir la capacidad de una planta es por su producción en unidades. ¿Y cuánto estamos hablando de esta planta en Malta? Y en Malta estamos hablando de una capacidad máxima de 40, 50 millones de unidades. Año. Año. Ok. Dependiendo de los turnos, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Y el 100% de esa producción va a ir a los mercados de Medio Oriente o también estás pensando en la Unión Europea? Hay países de Europa del Este en las que se podría incursionar, pero ya eso va a depender de una decisión societaria. Correcto. Nosotros pensamos que sí, pero no quiero alardear de eso todavía. Ok. Así que prefiero esperar. Y en dólares, ¿ya tenés alguna idea, alguna información que te suministraron sobre la valoración de esos, del mercado potencial de colirios en Europa del Este y en Medio Oriente? Sí, claro, claro. Por ejemplo, por mencionar el mercado de Qatar, que es un mercado farmacéutico en general de unos 450 millones de dólares. Correcto. La parte de oftalmología llega a 60, 70 millones de dólares anuales. Correcto. Solamente en un país como Qatar. Correctísimo. Quiere decir que la valoración del mercado total ha de ser... Es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Son mercados de precios altos. Correcto. Quiere decir que cada punto de participación del mercado estamos hablando de millones de dólares. Así es. Son mercados de precios altos, mercados de productos originales, de investigación. Hay muy poco genérico. Correcto. Entonces, digamos, y mucha capacidad también económica del consumidor. Exactamente, exactamente. Oscar Vicente, sos presidente del laboratorio de productos éticos. ¿En qué mercados, fuera de lo que es el mercado nacional, está, o es, a qué mercados exporta el laboratorio de productos éticos? Bueno, éticos creo que eso ya es bastante conocido. Estamos, sobre todo, en países de América Latina. Ok. Estamos en América Central. Y más cerca, estamos en Ecuador, estamos en Colombia. Ahora acabamos de firmar contratos con Perú. Tenemos presencia en Chile, Bolivia y Uruguay, algunas cosas pequeñas. Correcto. ¿Fuera de lo que es la región América Latina? No, nada. Correcto. Correcto. Solamente América Latina. Correcto. ¿Y qué porcentaje de la facturación total del laboratorio de productos éticos son los mercados externos? No es todavía una proporción relevante adentro de lo que es la facturación de la compañía. Correcto. Está en no más del 10% de la facturación anual de la empresa, pero sí es un negocio. Correcto. La exportación es un negocio que va creciendo anualmente en forma sostenida. Correcto. ¿Es un laboratorio especializado en soluciones oftalmológicas, laboratorio de productos éticos? No, tiene varias otras formas farmacéuticas, pero su línea más fuerte, digamos, el segmento que lidera es el de colirios. El de colirios. Exacto. Oscar, exportar medicamentos tiene que ser, disculpadme la ignorancia, me imagino que tiene que ser algo bastante complejo por varias razones. A ver, en primer lugar, las autoridades sanitarias del país destino tienen que aprobar el medicamento. Así es. Tiene que ser así. Y la planta. Y la planta productora. Exacto. Además, hay que convencerle al profesional médico del país destino que recete un medicamento hecho en Paraguay. Es correcto. Y convencerle al consumidor que adquiera, en Chile, en Perú, en Colombia, un medicamento industria paraguaya. Claro. ¿Cómo se vencen esos obstáculos para exportar? Te explico con una idea básica. Todos estos países tienen instituciones sanitarias que son muy sólidas, muy fuertes. Entonces, el médico, el consumidor en general, en países como Chile, como Perú, como Colombia, que tiene una dirección sanitaria muy sólida, la gente y el médico, en realidad, confía plenamente en que si un medicamento, un producto del exterior, está habilitado por ellos y registrado en esos países, ellos lo pueden prescribir con... O sea, en otras palabras, no tenemos una barrera como la que tenemos en el Paraguay, o un prejuicio, un preconcepto sobre un producto de origen, por decir, boliviano o de algún otro país, así que uno pueda generarle dudas. Ok. No existen porque las instituciones sanitarias que regulan los registros y comercialización de medicamentos son muy sólidas. Entonces, eso permite confiar. Eso permite confiar. La ANMAT en la Argentina, por ejemplo, tiene un proceso de certificación de plantas y de productos que es automáticamente aceptado en algunos países de la Comunidad Europea. Ok. Por la solidez de su institución regulatoria sanitaria. Ok. Ok. Que es garantía para los consumidores. Claro. Ok. Es la que garantiza que el producto que libera la comercialización cumpla con todas las normas y lo que dice. Exactamente. Oscar Vicente, ¿qué tan importante es para una industria del sector farmacéutico mantener una alta dinámica en innovaciones y en tecnología de punta? ¿Qué tan importante es? Es, le diría que es fundamental, es un aspecto clave del mundo farmacéutico, de la producción o de la industria farmacéutica, es la innovación, es una cosa permanente porque año a año en la industria farmacéutica aparecen nuevas moléculas, nuevas formas de industrializar, nuevas tecnologías en las máquinas de producción. En cualquier ámbito de la industria, en el rubro farmacéutico aparecen novedades, los excipientes, por ejemplo, los ocultadores de sabores, año a año hay mucha investigación que viene de los países de investigación y tecnologías que salen al acceso de las industrias en general de los demás países, que hay que ir aplicándolas sobre una base periódica o anual, porque si no uno se va quedando atrás. O en tecnología, o en productos, o en competitividad. Correcto. En el caso de Laboratorio de Productos Éticos, la empresa que presidís, ¿ustedes tienen alguna política según la cual un porcentaje X de las utilidades debe ser reinvertida en innovación y en tecnología? No tenemos una política fija establecida, pero sí les puedo decir que la gran parte de lo que genera anualmente la compañía va destinada a inversión. Y eso fue, realmente fue una, por llamarle no una política, pero fue una costumbre desde el momento de la fundación de la compañía. Entonces, la reinversión fue extremadamente importante para el crecimiento de la empresa y el, digamos, el desarrollo que tuvo. Correcto. ¿Cuántas personas ocupan una posición gerencial en Laboratorio de Productos Éticos? ¿Cuántos gerentes hay en la compañía? Bueno, gerentes, y tenemos no más de una docena. Correcto. Unas 12 personas están en cargos gerenciales y que son los que llevan, digamos, el peso de la operación de la empresa. Pero uno, te diría no más de 12. Correcto. Y de esos 12, me imagino que manejas al dedillo, a pesar de que viajas con mucha frecuencia, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos no son paraguayos? En este momento hay una buena cantidad de paraguayos y tendremos cuatro o cinco personas que han sido extranjeros, que ya están en áreas altamente calificadas también, dicho sea el paso. Exactamente. Pero en este momento tenemos mayoría de profesionales compatriotas en los cargos gerenciales de la compañía. ¿Mayoría? Mayoría. Mayoría del staff gerencial son compatriotas. Exacto. Te hacía esta pregunta para saber cuál es tu valoración, cuál es tu opinión y tu evaluación sobre la competitividad del trabajador paraguayo en una industria tan dinámica como la industria farmacéutica. Correcto. Es alta. Como competitividad es alta, pero fue necesario seguir con los años. Un proceso de traer personas del exterior para que puedan hacer una tarea de enseñanza, de formación y los profesionales paraguayos que se interesan tienen una capacidad de formación fenomenal. son muy productivos, muy productivos y digamos poco complicados, poco complicados en la administración de los recursos humanos en general. Correcto. Pero muy satisfactorios y las personas que se destacan son realmente personas de primer nivel, cada una en su campo. Oscar, si yo te pido que le coloques en una escala de 1 al 10, ¿con qué calificación vos o qué calificación le darías al nivel de competitividad de la industria farmacéutica paraguaya en comparación o en un contexto internacional, al lado de gigantes como Brasil, como la Argentina? Ok. Es difícil dar una puntuación. Pensando en voz alta, yo te puedo decir un 8. Que es muy bueno. Que es muy bueno. Pero te diría básicamente lo siguiente, creo que tenemos mayor competitividad mayor poder de productividad que la mayoría de los países de la región, creemos que es muy difícil extrapolar eso y ponernos a comparar con países, digamos, con procesos industrializados de más alto nivel, porque esos son todos procesos automáticos. Realmente ahí el peso de la productividad de la gente ya no pesa tanto. Correcto. Pero sí te puedo decir que en el Paraguay creo que hay un nivel de productividad de la gente que está por encima del nivel de los demás países de la región. ¿Y eso a qué se debe buscar? Yo creo que tenemos personas muy... a ver, no se generan conflictos. Correcto. Nosotros, digamos, no generamos y no administramos personas conflictivas, salvo las excepciones del caso. Correcto. Pero hay pocos conflictos entre la gente en general y cuando se sienten apoyados, cuando se sienten bien llevados, bien capacitados, producen y muy bien, la mayoría de ellos. Correcto. Si la tendencia es a una mayor mecanización o automatización de los procesos industriales, ¿es en el futuro la tendencia, la disminución de mano de obra en el sector farmacéutico? Y en algunos sectores inevitablemente uno termina en eso. Pero eso también queda compensado con el crecimiento de la industria, con el crecimiento del mercado, compensa esa pérdida de mano de obra. Pero sí, hay que admitir que en algún momento seguir con procesos manuales ya no se puede competir. Hay que pasar a un cierto nivel de automatización. Correcto. Oscar Vicente, conoces seguramente los números acerca de qué porcentaje de las ventas de la industria farmacéutica local es sector privado y qué porcentaje es gobierno. Sí. Dependiendo de cada compañía, generalmente se pasea en que las ventas en el sector privado están en el orden de un 70, 75 por ciento. Sector privado. Sector privado. Y las ventas públicas están en el orden de entre un 20 y un 30 por ciento. Varía de acuerdo a las compañías, pero digamos las principales están en ese orden. En resumen, el componente de las ventas públicas o licitaciones en un laboratorio normal está entre el 20 y el 30 por ciento de su facturación. Correcto. Y el sector privado es entre el 75 y 70 por ciento el sector privado. Exacto. La relación entre el gobierno y la industria farmacéutica, ¿cambió con el cambio de gobierno o es todo igual como lo era en el gobierno del presidente Cárquez? Yo creo que no ha cambiado mucho. El relacionamiento que tenemos con el gobierno ni ha mejorado ni ha empeorado, no solamente en estas dos últimas administraciones, sino de tiempo atrás también. creo que definitivamente falta un apoyo a la industria por parte de los gobiernos de turno. Ok. Falta un mayor apoyo a la industria, mayor estímulo, diría. Nosotros, por ejemplo, un reclamo que tenemos hace varios, varias administraciones, ya estamos hablando de varios lustros, es que se fortalezcan, que se fortalezcan las DINAVISA, que es la institución regulatoria del país. Correcto. Que se fortalezca, que destine más recursos a un buen control de la... DINAVISA es Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Exacto. Y es el ente regulador del mercado farmacéutico. Del mercado farmacéutico y está adentro del organigrama del Ministerio de Salud. Correcto. Y la petición del sector es que se fortalezca el ente regulador. Exacto. Que se fortalezca el ente regulador y que pase a ser un ente autárquico, como es ANMAT en la Argentina o ANVISA en Brasil, que no depende del gobierno o del Ministerio de Salud de turno. Son entes autárquicos que manejan sus propios presupuestos y toman sus propias decisiones. Entonces, digamos, quedan afuera del espectro político de un gobierno de turno. Correcto. O llamarlo de alguna manera. Entonces, eso es por mencionar un... Uno de los factores... Uno de los factores. De mejora. De mejora. En general, las relaciones son cordiales, pero te tendría que decir que la industria requiere de más apoyo. Correcto. Las relaciones son cordiales, pero hay una deuda muy grande. Así es. ¿De cuánto estamos hablando? Creo que a mediados años estaba cercano a los 170 millones de dólares. Y tal vez un poco más en este momento. Pero nosotros, digamos, la industria en general, si bien reclama esa deuda, también estamos conscientes en este momento de las limitaciones presupuestarias que está pasando el país. Correcto. Entonces, no hay mucho que podamos hacer. Si hay licitaciones, hay que proveer porque se trata de medicamentos. No, no se puede dejar de proveer al Estado. El Ministerio de Salud no puede dejar de tener medicamentos. Pero tal vez sí podamos reclamar que tomen en serio y presenten un plan concreto de achique de esta deuda. Entonces, ya tiene sus años. Ha variado el dólar, ha variado etcétera, etcétera. Y creo que hay que ponerle un punto final a este asunto y tomar en serio. Ok. Obviamente. Esas respuestas tienen que ser dadas. Claramente, claramente. Y estoy de acuerdo contigo. Claro, ¿quién no estaría de acuerdo? Cuando decís el Ministerio de Salud no puede dejar de tener medicamentos, de abastecerse de medicamentos. Pero, sin embargo, se ve en las noticias, no sé si tiene que ver más con el Ministerio de Salud o con el IPS, que hay como sincronizaciones entre demanda y proceso de adquisición. El famoso ya va a llegar, está en proceso de licitación, ahora se le hizo el pedido al proveedor, el laboratorio lo va a traer en 45 días y los pacientes tienen que esperar ese tiempo. En pleno ciclo 21, ¿dónde está la falencia para que no haya un proceso más rápido, sino automático, de reposición de lo que se va consumiendo? Los procesos licitatorios en el Paraguay, y yo creo que en general, no solamente en el sector salud, fíjense nomás lo que son los procesos de obras públicas. O sea, no solamente en el sector salud, yo creo que son extremadamente largos y burocráticos. Creo que hubo una inquietud en algún gobierno de conseguir una vía rápida para esto y acortar estos procesos, porque intervienen contrataciones públicas, intervienen las comisiones de licitación de cada ministerio o de cada ente público. Y dice, hace una cosa interminable. Finalmente, entre que deciden la compra y adjudican a los ganadores de cada licitación, pasa un tiempo que es brutal. Entonces, nunca puede coincidir el manejo que tienen del stock con la reposición que les va a generar una licitación. Exactamente. Los procesos son largos y burocráticos, y el Estado debería tener alguna comisión que se aboque a simplificar estos procesos licitatorios. Esa es la verdad. Correcto. Oscar, te voy a hacer una pregunta, y posiblemente haya muchísima gente que se esté preguntando lo mismo que te voy a preguntar. Y surge a raíz del caso de la bebé Bianquita, y que conoces. Y la pregunta que te voy a hacer es, la que se hacen seguramente muchísimas personas. ¿Es posible, o cómo puede ser posible, que una ampolla, un medicamento, una medicina, cueste dos millones de dólares? Bueno, hay, es posible, es posible. Hay medicamentos que utilizan el 0,5% de la población mundial. Entonces, no hay producción a escala, no hay mercado tampoco por el tipo de enfermedades que tiene. Y es muy posible que puedan existir medicamentos con esos valores de costo. No hay vuelta que dar. Esas cosas, esos precios, solamente van bajando en la medida que se industrializa y que sean enfermedades, digamos, de uso crónico o de uso extendido. Pero cuando se desarrollan y se elaboran un producto para que utilicen 3.000 personas en el mundo, pueden existir este tipo de casos. Y por supuesto, eso está completamente fuera de alcance de cualquier persona en el universo, de aquí o de los Estados Unidos o de Inglaterra. Eso solamente puede ser solventado por el Estado. Creo que no hay humano que pueda pagar semejante costo. Exactamente, exactamente. Muchas personas que no conocen de la explicación que vos me estás dando, directamente, primero consideran que es inhumano que un producto que va a salvar una vida se le ponga a semejante precio. Lo primero que Doña Rosa piensa es, es inhumano porque se trata de una vida. Y lo segundo es, relacionan mucho, repito nuevamente, sin conocer cuánto cuesta realmente producir ese medicamento, relacionan mucho el precio con una ambición de lucro desmedida. Claro. Eso es lo que... Claro. Hay casos de todo en esto. Nosotros no podemos culpar a las personas que piensan así, porque existen casos, naturalmente, de una codicia de medida rara. Pero en este tipo de casos, donde son productos de 20 años de desarrollo, donde se pueden consumir 500 ampollas al año. Correcto. Entonces, no hay nada que hacer. Por otra parte, si no existiese esa inversión en esa investigación, en esos tipos de productos, tampoco esas enfermedades van a tener cura. Entonces, puede ser que exista lo que la gente piensa, sí que puede ser, por supuesto que sí. Pero en casos puntuales, es una necesidad y es parte del desarrollo de la investigación y de las mejoras y curas de las enfermedades humanas. Correcto. Correcto. Oscar, permítime pasar un poco del tema de la industria farmacéutica, de tu sector, para hablar un poco más de la economía. ¿Cómo fue el año 2019 para la industria? Un poco, un poco chato y quieto, creo que como para todos, hasta el último trimestre de este año en que tuvo un repunte. Pero los primeros ocho, nueve meses del año fueron realmente quietos, muy poco movimiento y después mejoró. ¿Es elástica la industria farmacéutica? Es la menos elástica, porque realmente en el momento de una retracción económica es la última que empieza a sufrir. Exactamente. Que empieza a sufrir las consecuencias de la economía. ¿Aún así sintieron este año? Aún así, sí, por supuesto que no hubo esa ebullición ni esa demanda y fue un año bastante chato. Correcto. ¿Y cuál es la perspectiva de que esto vaya a cambiar o a mejorar el año que viene, según tu opinión? ¿Nos va a ir mejor económicamente hablando? Yo estoy optimista que sí. Creo, además, yo en este año llegué a una conclusión que las transiciones de un gobierno a otro, cualquiera afuere, nos causan un daño económico severo. Entre los meses de transición que hay, el gobierno que se va contra el gobierno nuevo, las auditorías, nadie quiere quedar comprometido por algún problema anterior, los registros de firma. Tenemos que entre abril y el 15 de agosto pasa demasiado tiempo y comienzan las auditorías y se comienza a frenar todo. Correcto. Pasando después por la asunción de los nuevos. De los nuevos, en muchos casos, con un poco conocimiento de las funciones o de lo que es el aparato estatal. Entonces, todo eso tiene su costo y lleva un plazo hasta que se ubiquen, hasta que comiencen a conocer la problemática. Y para mí eso se sintió este año. Se sintió y posiblemente el año que viene ya no tengamos ese frenazo. Claro. Yo recuerdo que en el gobierno de la administración anterior, esos meses de transición fueron muy duros. Y después del primer año de gobierno, como que la gente se ubica y comienza a conocer mejor lo que es el Estado. Porque realmente estamos hablando, el Estado es otro mundo. La función pública es otro mundo al que conocemos nosotros. Correcto, correcto, correcto. Así que tu perspectiva, la planificación, por ejemplo, en la empresa de los Revenue 2020, prevén un incremento respecto a 2019. Así es. Ojalá que se cumpla. Ojalá que así sea. Ahora, 2019, aparte de los factores que acabas de mencionar y que tienen que ver con años de cambio de gobierno, también se le atribuye mucho el frenazo al factor campo. A la lluvia, a la sequía, a la caída en la cotización de los commodities. En otras palabras, si somos una economía agrodependiente y al agro no le va bien, pues vamos a sentir las consecuencias. ¿Hacia dónde debería orientar entonces nuestra matriz o nuestro modelo de desarrollo para dejar de ser tan agrodependientes o clima dependiente? Y a la industrialización, directamente. Y comencemos por industrializar los productos que son del campo, que la materia prima es nuestra. Y neutralicemos el aceite, la soja, la carne, hagamos una cantidad de productos de carne y démosle valor agregado a la carne en general, a productos de la carne. Yo creo que ese es el único camino a un desarrollo sostenible y generalizado en el país. Que abarque a la totalidad de la población y que podamos empezar a tener un mejoramiento del nivel de vida de la gente. Ok, ok. Definitivamente. Ok, ahora Oscar, industrializar requiere de inversores, requiere de empresarios, requiere de emprendedores que deseen y que estén motivados en hacer inversiones. ¿Cómo los atraemos? Bueno, con la energía hay un tema pendiente y que es muy importante y que tiene que ver con el nivel de educación que se convierte en un factor de productividad. Y esa es una materia que la tenemos pendiente. Es correcto, la energía solo no es suficiente, ¿verdad? Más allá de nuestros problemas de transmisión y ese tipo de cosas, no es un tema excluyente para esto. Yo creo que tiene que ver un poco más con el clima país y con poner un poco de orden en determinados sectores del país y en determinadas políticas del país. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, hay que castigar un poco más a los que se portan mal. Ok, justicia. Justicia, justicia. Combate a la corrupción. Combate a la corrupción, combate a la impunidad y un poco más de orden en la administración de la cosa pública. Los factores que sabemos todos, definitivamente el gigantismo de la administración pública tiene que parar de crecer o nos va a ir mal. Tenemos dos vecinos al lado nuestro que son ejemplos claros de lo que pasa cuando continúa el desorden del gasto público. Nosotros hemos hecho en este año 2019 una reforma tributaria. Han subido algunos impuestos, pero no da para mucho más tampoco. O sea, la solución no va a ser seguir subiendo impuestos. Ya vemos cómo, qué pasa con el Uruguay, con la propia Argentina. Correcto. Entonces, hay que ordenar un poco más la administración pública, para mi criterio, entre otras cosas. Entre otras cosas. Coincido contigo, si mejora la recaudación de las arcas de Hacienda a partir de esta adecuación fiscal aprobada en el año 2019, pero no se ajusta el cinto del aparato del Estado, todo lo que se recaude más va a ir a gastos corrientes. Es correcto. Y quería agregar una cosa más, Federico, porque parece que estoy pontificando y toda la culpa, toda la tiene el sector público. Cuando me refiero a esto, estoy hablando también del sector privado. O sea, nosotros también tenemos que portarnos un poco mejor, me parece, como para combatir los males comunes. Así que en eso compartimos tanto el sector privado como el público. Correcto. Y cuando decís tenemos que portarnos un poco mejor, específicamente nos referimos a los hechos de corrupción del sector privado. Claro, claro. Acaba de salir una... Creo que fue promulgada o por lo menos autorizada en el Congreso. Se dio un gran paso adelante con este tema de que para que haya corrupción se necesitan de dos partes. Exactamente. Y es así. Entonces vamos a tener que disciplinarnos un poco más todos los sectores de las fuerzas vivas y productivas del país. ¿Es posible que nuestra sociedad acepte un Estado como árbitro más duro con el sector privado? Porque esto que acaba de tocar es muy interesante. Solemos adjudicar la palabra corrupción solamente al sector público. Pero cuando miramos cómo se juegan en algunas canchas, en algunos sectores de negocios, cómo se juegan los partidos, hay partidos en donde el jugador es el árbitro. Es cierto. Es correcto. Hay partidos en donde el jugador es el árbitro y no aparece un Estado a decirle, señor, pare allí, usted no puede hacer de este mercado lo que usted quiera y que todos los consumidores dependan de un solo jugador, por decirlo. Es correcto. Está bien. Pero volvemos al tema de la impunidad. O sea, justicia. Los sistemas jurídicos, judiciales y políticos del país tienen que funcionar para que esto mejore. Absolutamente de acuerdo. O si no, no vamos a ser castigados nadie. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué reflexión tenés sobre, porque me mencionaste recién, el modelo regulador farmacéutico chileno, diciéndome que es muy exigente y que si hay un producto de la industria que sea que se esté comercializando ahí, el consumidor chileno sabe que pasó por los controles y por lo tanto confía. Chile ha sido modelo de desarrollo económico para toda América Latina durante los últimos 30 años y sin embargo este año tuvo grandes estallidos sociales. ¿Qué reflexión tenés sobre el tema? No entiendo cómo de la noche a la mañana, estas cosas no se gestan en meses, un estallido social como este no se gesta en cuestión de meses. En una población en que la mayoría de la gente tiene un buen pasar y un buen vivir, con puestos de trabajo, con educación, buena salud, el sistema hospitalario chileno es espectacular. No entiendo cómo de la noche a la mañana surge toda una corriente y un movimiento como este. Entonces, no te puedo contestar la pregunta porque no tengo la explicación. ¿Vos crees que detrás, que este grito de equidad puede ser una fachada y detrás hay motorizaciones ideológicas que están fogoneando? Yo no lo descartaría para nada porque, repito, el chileno medio en general tiene puestos de trabajo, vive bien, tiene buena salud, buena educación, tienen casas propias, tiene una clase media muy nivelada en Chile, sabemos todo lo que sabemos, las cosas buenas de Chile y de repente de la nada, de vuelta, no lo entiendo. Así que yo no descartaría. Correcto, Oscar, como líder empresarial, ¿cuáles son tus principales desafíos hablando de la gestión de una compañía? A ver, en este momento... Sí, te voy a mencionar cinco preocupaciones clásicas de todo ejecutivo top, como es tu caso, y ordenámelas en prioridades. Sí. Y vale que me digas, esta y esta y esta son nota 5 y esta y esta son nota 4, porque seguramente más de una va a tener el máximo peso en tus prioridades. Así es. Te menciono, la primera, que la compañía alcance el top line, sus niveles de ingresos planificados o presupuestados. Sí. La segunda, guiar a la compañía hacia la renovación tecnológica. La tercera, mantener fidelidad de los clientes mayoristas y los clientes minoristas. La cuarta, combate a los costos, eficientización, disminución de costos. Y la quinta, no sé si te vas a acordar de todo, Oscar. Bueno, trataremos. La quinta, atraer, motivar y retener a los mejores talentos humanos. En ese orden, la primera y fundamental es la parte de recursos humanos. De todas las mencionadas, la primera y fundamental... La primera y fundamental es la parte de recursos humanos, pero por lejos, porque son los pilares de la compañía, en todos los niveles estoy hablando, en los niveles gerenciales, profesionales, todos. Correcto. Todos los depósitos, todos los niveles. Porque esas son las personas que llevan el peso de la compañía, ¿verdad? Nosotros podemos estimularlo, darle liderazgo, como le quieras llamar, pero realmente los que llevan el peso de la compañía son sus funcionarios. Y ahí está el éxito o el fracaso. La parte de hacer, la segunda, diría, eficiencia en costos, siempre una preocupación y siempre una cuestión mayor en una empresa. Tercero, la parte de cumplimiento presupuestario. Es una consecuencia y no una causa. Correcto. Cuando se hacen las cosas bien y se está administrando bien y se tiene una buena gestión, el cumplimiento del presupuesto es. Después... ¿La adecuación tecnológica? La adecuación tecnológica es también vital, porque una compañía que no genere sus recursos para adecuarse tecnológicamente es muy peligrosa que haga una meseta y después comience un declive. O sea, las demás que vienen detrás las pueden alcanzar y después, inefectiblemente, las van a pasar. Entonces, la adecuación tecnológica es muy importante y generar los recursos, la compañía genera los recursos para esa adecuación también es igualmente importante. Correcto. Correcto. Oscar, Laboratorio de Productos Éticos, fundada en la década del 80. Sí. Es correcto. Sí. ¿Cuán permisivo es Oscar Vicente Escabone consigo mismo respecto a cometer errores? Bueno, yo cometo muchísimos errores, pero muchísimos. Los sigo cometiendo hasta hoy y probablemente mientras vivamos. Es más, siempre, durante mi carrera he aprendido más de los errores que de las cosas en las que acerté. Pero, nada, los errores son decisiones o decisiones mal tomadas, ya me molé en algunos casos, son parte del presupuesto. Parte del presupuesto y, naturalmente, que en el camino se toman decisiones muy buenas que contrapesan eso y pesan más en el momento de... Pero errores... Y el balance final. Sí, errores se cometen y, es más, yo creo que son oportunos para el crecimiento. Bueno, ¿cuántos en la industria farmacéutica local? ¿Cuál es la totalidad de industrias locales? Estamos, no menos de 22 a 24 compañías con plantas de producción... Sí, entre 20 y 24 compañías con plantas de producción propia. ¿Sí? ¿20 a 24 compañías? ¿Incluye todas o solo las de porte alto, grande? No, incluyen todas. Grandes, medianas y pequeñas. Estamos unas 20, 24 por ahí. Estamos agrupados en un gremio que se llama Cifarma. Correcto. Y a partir de ahí están las compañías farmacéuticas que son representantes de productos del exterior y ahí sí hay una... Ahí llegaremos fácilmente a 70 compañías en el país. Incluyendo las 24 que tienen plantas locales. Incluyendo las 24 nacionales. O sea, que hay casi un centenar de laboratorios entre las plantas locales y las... Representantes, ya me volví. Representantes, exactamente, en el mercado farmacéutico local. Estamos por ahí. Perdón que no pueda darles con precisión, pero estamos por ahí. Entre unas 70 y 80 compañías farmacéuticas estamos fáciles. El proceso de... O mejor dicho, ¿a qué se le llama el nombre de tu laboratorio? Es Laboratorio de Productos Éticos. Y los productos éticos en la industria farmacéutica representan algo. Explícame. Claro. En el momento en que se funda la compañía, en 1983, había dos tipos de productos. Los OTC, que son los de venta en mostrador, y los productos de prescripción o de receta. Correcto. Los OTC son los que puede ir a comprar sin necesidad de una receta. Exactamente. ¿Y OTC significa? Y OTC significa over the counter. Ok. O sea, producto de venta libre. Producto de venta libre. Analgésico, etcétera. Bueno, este, actitudivos. Bueno, y a los productos de receta o de pres... Hoy se llaman productos de prescripción, porque los prescribe el médico. A eso se les llamaba productos éticos o mercado ético. Correcto. Que es el mercado de medicamentos que solo se vende con... Con receta médica. Con receta médica. Entonces ahí viene el nombre del laboratorio. Correcto. ¿Y el laboratorio de productos éticos solo fabrica productos que se venden bajo receta? En ese momento, cuando nació, sí. Correcto. Y por mucho tiempo. Hoy ya hace algún que otro. ¿Cuál es la cantidad de funcionarios en total que tiene el laboratorio de productos éticos? Nosotros somos hoy, somos 400 personas. 400 personas. Somos 400 y después, por supuesto que hay varios servicios que son tercerizados, como los servicios de comida, de limpieza, seguridad y eso que nos hace una familia un poco más grande. Pero funcionarios de la compañía estamos en 400. Correcto. ¿Esta planta que se está abriendo en Malta, en el paquete accionario es Oscar Vicente o laboratorios? No, yo en el paquete de acción, en la sociedad, estoy en forma personal. Correcto. ¿Y qué denominación tiene la sociedad o la compañía? La compañía pertenece al, o sea, los socios pertenecen al grupo Alzawari. Correcto. Sí, y lo que pasa es que el nombre de la compañía social es uno y el nombre que van a tener, digamos, son otros. Pero básicamente Alzawari es el nombre de la compañía. Y después va a tener un nombre comercial diferente. Exacto, exacto. Y va a ser un nombre más de marca que los recosentos. Correcto. La Unión Europea en sí es un mercado muy conocido por sus altísimas exigencias y por su tecnología de punta. A partir del último trimestre del año 2021, ¿la fábrica en Malta va a estar habilitada para introducir productos a la Unión Europea? Exacto. El tema rápidamente es así. Desde el momento que se proyecta una planta en la Comunidad Europea, uno lo va haciendo ya acompañada con una compañía, puede ser alemana, española, de un país miembro de la comunidad, que ya acompaña los planos, los servicios, los equipos, todo en base a las normas europeas. Correcto. Esa misma compañía es la que después plantea la certificación de la planta a las autoridades. Correcto. Y son las que te acompañan en el proceso de verificación y certificación de la planta. ¿Ese know-how se puede importar después a la industria local? Absoluta. A cualquiera que tenga interés en exportar a la Comunidad Europea, ese know-how puede ser transferido. Correcto. ¿Se podría proyectar que Mano de Obra Paraguaya participe en la gestión en la compañía que va a estar en Malta? Absolutamente. Es más, tengo la esperanza que así sea. Están los planes que así sea. Sí, sí, claro. De hecho, la idea que tenemos es las personas destacadas que estén en la compañía que tengan esa proyección de futuro. Correcto. Hablo de la compañía Camparabona. Exactamente. Que haya un plan de carrera y que la persona pueda proyectar a una empresa del grupo de escabones donde pueda hacer una pasantía y que tenga en la Unión Europea. Así es. Bueno, quiero invitarte a hacer una breve pausa, Oscar, y a la vuelta me gustaría preguntarte si tenés alguna opinión respecto a hacia dónde deberíamos orientar alguna estrategia país, el tema de la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, que ya se avecina y que empezaran las negociaciones en el año 2022. Cómo no. Y me gustaría saber si tenés alguna idea de cuál podría ser una estrategia de renegociación del lado paraguayo. Cómo no. Cómo no. Hacemos una breve pausa y volvemos para cerrar el programa con el doctor Oscar Vicente Escabón. Seguimos en compañía del doctor Oscar Vicente Escabón. Oscar, quedó pendiente la pregunta sobre el tema renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Bien, creo que en primer término, esta es la opinión de un leo, vamos a dejar bien claro en esto, voy a ser muy poco original, pero creo que hay que convocar a las personas aptas que han pasado, que han hecho experiencia con Itaipú, a personas entendidas en la generación eléctrica y que hayan o no pasado por la represa. Y va a ser necesaria una asesoría internacional en esto. Yo creo que es conveniente para Paraguay la contratación de un asesor internacional, aunque más no sea para que nos disciplinen. Pero bueno, entonces, por ejemplo, ex directores de Itaipú que hayan salido dignamente de la binacional y armaron un fuerte equipo pensante y técnico. Y por supuesto, después todo eso, todos los ingredientes de patriotismo, ese tipo de cosas que acá no va a haber lugar para hacer cosas raras. Acá se juega el futuro del desarrollo del Paraguay, es nuestra riqueza más grande. Panamá, que cuenta con un recurso natural, si bien tiene más ingresos que el Paraguay por Itaipú, pero que cuenta con un recurso natural como el canal, ha hecho un proceso de mejoramiento de infraestructura en el país, que es una cosa digna de ir a visitar. Y eso es lo que Itaipú o la renegociación del tratado debe significar para nuestro país. Poder pegar el trampolín. No solamente negociar bien para que eso represente el ingreso de divisas, sino planificar bien qué hacer con esas divisas. Eso es lo que estás diciendo. Eso mismo, exactamente eso. Por eso vuelvo al ejemplo de Panamá. Correcto. Desarrollaron una red ferroviaria en todo el país. Una infraestructura vial de carreteras dobles en todo el país. Hicieron un hub aéreo, que ustedes saben, no hay quien no haya bajado a tomar conexión en el aeropuerto de Ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá. O sea, y ni hablar de su infraestructura de puertos marítimos. Es una cosa que uno... Es algo sorprendente, el puerto de Ciudad de Panamá. Entonces, ese tipo de planes que catapulten definitivamente al Paraguay hacia tener las condiciones para hacer un plan de desarrollo. Esa es mi pensamiento. Correcto. Últimas preguntas. Oscar, la comercialización de productos farmacéuticos. ¿Cómo está armada la estructura? ¿El precio del producto? ¿Es libre de fijar el retail, el minorista, o no es libre de fijar? No, el precio del producto lo fija el Ministerio de Salud, que es un precio máximo. Es un precio máximo. Es un precio máximo. El retailer o minorista puede fijar su propio precio y hacer los descuentos que quiera, pero siempre abajo. Correcto. No puede sobrepasar el precio fijado por el Ministerio de Salud. Ok. Cuando vende al consumidor final. Correcto. Correcto. Oscar, ¿planes pendientes en tu agenda como empresario? Uy. ¿Logros todavía pendientes? Bueno, yo tengo un sueño que quisiera haberlo cumplido y que es seguir el proceso de ver un producto farmacéutico del Paraguay en España, preferentemente comenzar por España, pero ese sí que es un sueño, es un proceso largo. Proceso que ya lo están haciendo. ¿Que ya lo están haciendo? Ya estamos haciendo, estamos haciendo los estudios. Es un proceso que lleva dos años, pero yo creo que en algún momento... Estudios para encontrar nichos en España, ¿estudios para encontrar nichos en España? Exactamente. Correcto. Detectado esos nichos, donde sea rentable operar... Exacto. Hay que certificar laboratorio de productos éticos. Ahí se certifica la planta o mejor se sigue el camino de certificación, ese sí es un proceso de dos años... Correcto. Y después, una vez habilitados, estamos libres para... Ingresar productos, Mami, en Paraguay... En España. En España. O en la comunidad, en su caso, pero yo estoy pensando en España... Logro empresarial pendiente. Ese es, sí. Oscar Vicente, muchas gracias por habernos acompañado, un gusto conversar contigo en Líderes. Muchísimas gracias, Federico, muchas felicidades para ustedes. Gracias, gracias, Oscar. Señores, esto fue Líderes por Canal Pro, buenas noches. Líderes, fue presentado por Banco GNV, creemos en Paraguay. Aquí pago, pagas donde estás.